Vamos ahora a hechos de violencia, un hombre de aproximadamente 22 años de edad fue asesinado en el pasaje Melara sobre la 37 calle Poniente y 4ta avenida Norte de la colonia La Rávida en San Salvador. El joven fue perseguido por sujetos armados y mientras buscaba refugio al interior de una vivienda le quitaron la vida. Los dueños de la casa en la que se registró el crimen aseguraron que no conocen al joven fallecido. Las autoridades no dieron mayores detalles por lo que se desconoce el móvil de este hecho.